como están campeones de galería del gol sean bienvenidos a un nuevo vídeo comenzamos las noticias hablando un poco de la liga pro y es que seis clubes se clasificaron a los playoff de la liga pro a falta de tres fechas para el final de la primera fase del torneo sólo restan dos cupos para completar los cuadros de playoff macará barcelona delfín independiente del valle universidad católica y aucas garantizaron su presencia en la fase final del torneo aunque están clasificados aún deben definir los puestos en la tabla y su ubicación en las llaves no hay que confiarse con nueve puntos en disputa y dos cupos disponibles todavía hay seis clubes con posibilidades de clasificarse liga de quito es uno de los opcionados para quedarse con una de las plazas por el momento ocupa el séptimo puesto con 42 puntos emelec el nacional deportivo cuenca guayaquil city y mucho runa aún mantienen opciones matemáticas de clasificarse a la etapa final por ahora son los eléctricos quienes ocupan el octavo puesto y último cupo de clasificación con 39 puntos ahora hablemos de los ecuatorianos en el exterior y es que cristian noboa marcó un golazo con el sochi en la liga premier rusa el golazo de noboa empezó a dar la vuelta al mundo por su espectacularidad el ecuatoriano fue el gran protagonista de la jornada este lunes en el triunfo del sochi 2-0 sobre el afma aquí podemos ver la joyita de gol que se mandó cristian noboa diego palacios disputó su primer partido con los ángeles fútbol club el chiqui quien firmó un contrato con el cuadro de los ángeles estuvo en la cancha por 84 minutos en la posición de lateral izquierdo el jugador tuvo varios desbordes por el costado que fueron resaltados por su equipo en las redes sociales esperemos que les siga yendo bien al chiqui palacios en esta liga al igual que en este comienzo viajamos a brasil y es que zornosa fue titular en la victoria de corinthians sobre vasco da gama corinthians ganó 1 a 0 y zornosa jugó hasta el minuto 58 que fue reemplazado por matthews vital eric castillo anota en contundente victoria de santos laguna marcó y comandó la goleada del santos por 5 a 0 sobre el veracruz en la jornada 11 de la apertura mexicana castillo de actuación todo el encuentro ingresó al área y definió ante la salida del portero a los 18 minutos del primer tiempo el ecuatoriano registró la tercera conquista en el torneo le está yendo muy bien a la culebra castillo nos vamos a portugal y es que el esporting de lisboa ganó con gonzalo plata en el banco venció por la mínima al deportivo aves en el estadio do aves saló fue suplente en este partido y se quedó en el banco esperemos que el nuevo técnico le dé oportunidades para que no se quede rezagado bueno y abel casquete puso asistencia en venezuela su club el zulia fútbol club goleó 5-2 a estudiantes de caracas el volante ecuatoriano puso una magnífica asistencia en el segundo tanto de su equipo una jugada extraordinaria de abel casquete esto ha sido todo en cuanto a las noticias si te ha gustado no te olvides dejar tu me gusta compartir suscribirte y activar la campanita yo me despido nos vemos hasta una próxima bye y 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